César Nakazaki habla sobre las prisiones preventivas, porque Nakazaki era un desgraciado y era malo cuando era abogado de Fujimori. Dicen, el abogado de Fujimori, entonces no vale, pero después ha sido abogado de Yanto Bale Nadín y ha sido abogado de PPK. Entonces, ¿ahora vale o no vale su opinión? ¿Qué habla Nakazaki? Esta oportunidad nos acompaña el abogado César Nakazaki, abogado de Alberto Fujimori. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Queremos consultarle, el 26 es una audiencia, quizás, donde Keiko Fujimori va a ser cuestionada. ¿Cómo lo ha tomado en calidad de letrado? Bueno, me sorprende, porque de un tiempo esta parte se ha olvidado que la regla es que un juicio se enfrente en libertad, para que en igualdad de armas el acusado pueda defenderse con respecto de la sociedad representada por la fiscalía. Si un fiscal tiene bastantes pruebas, no pide prisión preventiva, sino formula acusación y va a juicio. Entonces, me llama profundamente la atención que si el Tribunal Constitucional acaba de establecer que la prisión preventiva, en el caso de Keiko Fujimori, es inconstitucional, si ahora José Domingo Pérez dice que de ese tiempo ahora tiene mucha prueba, que acuse, que se vaya a juicio y que ahí se defina la inocencia o culpabilidad. Las personas tienen que entender que lo normal es que la gente vaya a la cárcel por sentencias condenatorias, no por prisiones preventivas. Así como el grueso de personas que va a un hospital se cura con medicación y no con cirugía, igualito es la justicia. Quieren cárcel, sentencias condenatorias, no abuso de la prisión preventiva. Y sin embargo, hasta cinco años, ya se ve la onda y acaba de salir con cinco años de prisión preventiva. ¿Increíble o sucede con naturaleza en un país con democracia? Él ha salido con libertad procesal. Esa es la figura. La libertad procesal es cuando se vence un plazo máximo y no se ha logrado siquiera una sentencia de primera instancia. Pero cinco años, ¿y quién repara ese daño? En el Perú todavía hay muchas cosas pendientes. En un país más avanzado habría indemnización por abuso de prisión preventiva. Y fíjese, hoy día qué cosa se va a ver. Keiko, que es una desgraciada, para mí es un inútil de la política, eso me queda clarísimo. Yo sí creo que hoy le dio plata. Lo he dicho hace un rewebal de años. Yo sí creo que hoy le financió la campaña. No lo digo hoy día, lo digo desde el 2006. Ahí está Carlos Raffo, Keiko todavía no me... Keiko no puede invitar ni al Colorado Muñoz ni a Carlos Raffo. O sea, vamos a tener que poner un premio para que lo traiga a Oso Panda. Y a Keiko tampoco puede, ya nos ponemos ahí ahora. Cierro paréntesis. A ver, si Keiko es una mala por recibir dinero extranjero de Odebrecht y de los empresarios peruanos, bueno, Ollantumal y Nadine 2006 y 2011, 2011 llega a ser presidente, ha recibido plata del gobierno venezolano, vía Virli Torres, valija diplomática, plata en la mano, contante y sonante. Tienen colaborador eficaz diciendo que hoy le les ha puesto plata. Tienen el testimonial del propio Barata. Le llevé a tal sitio, a tal hora, a tal cantidad de plata, tres millones en carteras crepieras, ahí está. Y tienen un desbalance patrimonial de las cangallas. Pero eso, según Pedraza, que es el abogado de Keiko, es un error administrativo y que no es lavado de activos. Y dice que tendría que archivarse ese caso porque sus clientes lo que habían cometido es una infracción administrativa y que eso es delito en último caso a partir de este año, agosto. Pero además, Nadine, ella, cuando su partido es gobierno, su esposo es presidente, René Cornejo es el premier, el señor Merino Tafur es el ministro de Energía y el señor Castilla, ministro de Economía, ella batuteaba las reuniones con Barata y con Odrex sobre el gasoducto, una chiquita que era socióloga y que nunca había trabajado en su vida. ¿No es cierto? Así tipo Verónica Mendoza antes que llegue al Congreso o tipo Keiko. Nunca había trabajado en su vida. ¿Ya? Porque ese es el argumento contra Keiko. ¿Cierto? Ella batuteaba el tráfico de influencias y su proporción de funciones. Miren el caso de Yantumala y Nadine. Si lo liberan de ese caso, ¿a Keiko y qué cosa le estarían acusando? O sea, ahora los fujimoristas quieren que le den la razón a Ollantumala y Nadine. Y Ollantumala y Nadine dicen que no los metan a la cana como a Keiko. Total. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube. Y por supuesto, comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter. Compupalas es el mayor centro tecnológico del Perú y está a dos cuadras del Óvalo de Miraflores a la altura de la cuadra 53 de la avenida Petit Duars. Amplísimos e iluminados locales para que compren la tecnología a su alcance. Computadoras, Macs, iPhones, iPads, Androids, Samsung, servicios técnicos y todas las seguridades están en el centro de Miraflores con Compupalas.